Aquí está, grabando el bloque de nieve que tenemos. Nosotros al frente, este es el parqueo del edificio donde vivimos. Buenas tardes, para posterity. Este es el parqueo donde Homero se parquea, sacó su agua de ahí para limpiarla. Homero. Todo está tan blanco que yo no veo nada, no sé cómo se está grabando, pero está el sol bien brillante. Mira qué bella está esa mata. Aquí estamos navegando en hielo. Aquí está. Llega. Y aquí. Ahora, que muerón del mundo. Ya. Está limpio. Ya. Llega. Es un placer desde aquí, pero no hay más. A ver. Ya es. Ya, ya. Ya, ya te. Ya, ya, ya. es el parque donde Pacheco se pone Kike ayer sacó la guagua ahí se parquea él Kike la sacó, la limpió para que hoy pudiéramos salir a la iglesia ya fuimos a la iglesia y aquí estamos, están recogiendo un poco de nieve para que la gente pueda salir, entrar porque hizo lo mismo ayer ayer fue que cayó todo este manantial de hielo que tiene papá ya guardaba allá arriba para este país ahí está la guagua de Pacheco que ya fue y vino a misa y aquí están limpiando la nieve y aquí está la guagua